Salud, compañeros y compañeras, queridos compañeros y compañeras que nos acompañan esta noche. En primer lugar, a José Machado, a Machadito y a su familia que lo rodea. Siempre tan presente, tan campante. A los familiares de los ocho, a los familiares de Sena, a la familia de Sena, de Abreu. Por allí, por el fondo, algún otro compañero me saludaba, que también formaba parte de la familia de los ocho. Muchos de los cuales, entonces, están presentes. A las compañeras y a los compañeros de las organizaciones sociales, luchadores combativos, representantes del movimiento popular. A nuestros hermanos y a nuestras hermanas del Frente Amplio. A los vecinos y a las vecinas del barrio que presenciaron, que vivieron aquella noche trágica. A los que vinieron organizados desde todas partes, desde todos los departamentos del país, que han hecho un esfuerzo enorme para rendir tributo a los ocho camaradas. Para los que lo están mirando, seguramente con mucha emoción, por las diversas redes sociales desde el exterior del país. A los vecinos y a todos y a todos y a todas las camaradas del partido y de la juventud comunista, gracias, gracias por estar, gracias por honrar la vida, gracias por no olvidar a los ocho camaradas, por su cariñoso respeto y por su fraterno calor. ¿Acaso, por si alguien todavía no lo sabe, a los distraídos, por si no se enteraron o los que no quieren ver, digamos bien fuerte que sí, que están presentes entre nosotros. Y si no, escuchen, una vez que pronunciamos su nombre, ¿cuál es la respuesta que nos dan? Rubén López, Justo Sena, Elman Fernández, José Abreu, Ricardo González, Raúl Gancio, Héctor Cervelli, Luis Mendiola, Presente, Hoy, Mañana y Siempre. Este acto tan especial para nosotros, los y las comunistas, pero también para todo el movimiento popular uruguayo, tiene un elemento distintivo, es un momento de construcción colectiva, de memoria histórica, es un acto contra la impunidad, es un acto para reclamar verdad y justicia, para exigir nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Y parados en este lugar, de peregrinaje laico, al decir del flaco Rodney Arizmendi, en los 50 años de los asesinatos de los 8 obreros sindicalistas, frenteamplistas, comunistas, uruguayos, vamos a decir una vez más, la verdad, nuestra verdad, es necesario e imprescindible repetirla una vez más, porque la impunidad se sustenta en la mentira. Hace 50 años que venimos denunciando y que hemos probado que lo que aquí ocurrió fue un crimen terrible perpetrado por los sectores fascistas, de las fuerzas armadas y la policía y las bandas parapoliciales. Un crimen del terrorismo de Estado, un crimen de la oligarquía, aliada con el imperialismo que quería cortar de raíz la acumulación de fuerzas de nuestro pueblo, los avances en su unidad política y social, en los niveles de organización y de conciencia. Una oligarquía que vació la democracia y después dio un golpe de Estado para imponer a sangre y fuego la concentración de la riqueza y del poder. Un imperialismo yanqui que quería bloquear a cualquier costo que se replicara la victoria popular de la unidad en la Chile del Salvador Allende. Para eso asesinaron a nuestros ocho compañeros, por eso dieron el golpe de Estado, para eso encarcelaron, torturaron, asesinaron y hasta desaparecieron. Para eso instalaron el fascismo en nuestra patria, para eso fue la operación Cóndor y llenar de dictaduras y represión el continente, para frenar el avance de los pueblos de nuestra América y particularmente el avance de nuestro pueblo hacia la emancipación social. El Uruguay de hace 50 años atrás era de una crisis profunda, de vaciamiento de la democracia que venía desde el gobierno de Pacheco Areco, gobernando a punta de garrote y bala y de medidas prontas de seguridad y lo siguió luego con Bordaberri y el Estado de Guerra Interno. Sí, ese Estado de Guerra Interno que el senador Guido Manini Ríos reivindicó en el Senado y que tan buena respuesta tuvo de los senadores de nuestro Frente Amplio. Era el Uruguay de la represión a las movilizaciones obreras y a las luchas estudiantiles, de la desocupación y la carestía de vida, de la inflación galopante y con eso enorme caída de los salarios y de las jubilaciones. La miseria, la pobreza de miles tenían cara de niño y de niña. La clase dominante, los sectores agroexportadores y el latifundio, los banqueros y la rosca oligárquica estaban representados directamente en el gobierno con Bordaberri y con los peilanos. Se imponía a la fuerza el modelo de un país para unos pocos y los dictados del imperialismo imponían el miedo a sangre y fuego. Esas fueron las causas reales y no otras. Y aquí se produjo uno de los peores crímenes políticos de la historia nacional. Aquí, ocho obreros comunistas fueron cobardemente asesinados, ejecutados, estaban desarmados, no hubo ningún enfrentamiento. Eso fue probado desde el primer día por el testimonio de los sobrevivientes, uno de ellos, como ya hemos dicho, presente entre nosotros, por los vecinos y por las vecinas que después atestiguaron, por las autopsias de los cuerpos que se realizaron, que establecieron que para darle muerte hubo balazos en la nuca y tiros de gracia a los que ya estaban caídos. Eso volvió a ser probado en investigaciones periodísticas, en libros como el de Virginia Martínez, en documentales que se repiten hoy. Y también surgió de la autopsia histórica realizada en el marco del juicio iniciado por la denuncia penal presentada en el año 2001. Entonces, queridos compañeros y queridas compañeras, hoy, todas y todos estamos aquí para decir bien fuerte, bien claro, no nos mientan más, no nos sigan mintiendo, la verdad tiene una fuerza poderosa y nosotros desde hace 50 años que decimos la verdad y ellos, los que mataron, los que defienden a los que lo mataron, los que perpetúan la impunidad, llevan medio siglo mintiendo. Basta ya de mentirle del pueblo uruguayo, el pueblo uruguayo. Así nos paramos en estos 50 años. Medio siglo de la masacre del Paso del Molino aún impune. al igual que hace un par de días atrás recordábamos a las muchachas de abril o que hace un par de semanas atrás rememoramos el homenaje a Vladimir Roslick y a Susana y a Liber y a Hugo y a Nibia y a Ramón Peret y a Walter Medina y a Elena Quinteros a todas y a todos los que nos dan fuerza y nos claman por más unidad para seguir marchando cada 20 de mayo en demanda de verdad, de justicia y nunca más terrorismo de Estado. Sembramos de margarita cuando no podemos movilizarnos. Cuando estaba la pandemia era un reguero de margaritas por todos lados plantado recordando por nuestros muertos por nuestros desaparecidos son todas y todos mártires del pueblo uruguayo son todas y todos nuestros los caídos y deben ser nuestras las fechas también como son nuestras su memoria. Somos plenamente conscientes del enorme significado de este acto de la 20. Este crimen repudiado por todo nuestro pueblo en el año 72 que convocó a decenas de miles en el sepelio es de tal calado democrático que dos arzobispos de Montevideo rezaron por nuestros compañeros como lo hizo Monseñor Parteli en el año 72 y Monseñor y Monseñor Esturla en el 2014 sabemos medir muy bien la importancia que eso tiene este humilde local que amamos profundamente la reacción lo odia tanto pero tanto que lo quiso destruir tres veces y aquí está parado cuidado reconstruido que luce más lindo que nunca y sigue siendo un lugar de organización de la lucha por el bienestar de nuestro pueblo y tenemos como han proyectado recientemente las compañeras y los compañeros un proyecto para ampliarlo reformarlo darle más comodidad y espacio para que quepan todas y todos ese es tal vez uno de los mejores homenajes a la vida de los mártires de la 20 este local que es patrimonio histórico nacional desde el 2014 y que tiene una marca de la memoria desde el 2018 nunca nuestros ocho compañeros ni el partido comunista nos hemos sentido solos en estos actos queremos hoy cuando se cumplen 50 años decirlo públicamente y una vez más valoramos mucho pero mucho compañeras y compañeros que ustedes estén aquí hoy como han estado siempre así como el gesto de la dirección del frente amplio de hacer lo suyo o el gesto de la comisión por el referendo del sí de dar también un saludo en nuestro homenaje gracias por contar siempre con ustedes queridos compañeros y compañeras la respuesta a la violencia homicida fascista de los años 70 fue más unidad y presencia de miles en la calle y hoy sigue siendo necesaria la misma respuesta Rodney Arimendi en breves palabras pronunciada hace 50 años el día del sepelio decía ninguno ninguno de nosotros cuando hemos tomado la ruta del pueblo hemos pensado en quedar para semillas ninguno hemos pensado que cuando se trata del pan del obrero del derecho de sus familias cuando se trata del pueblo o de la alegría del niño de la merecida tranquilidad del viejo de los destinos de la patria de la libertad o muerte de la bandera íbamos a detenernos en pensar en la suerte personal de cada uno de nosotros los hechos trágicos que vamos atravesando juntos nos hacen más unidos y más amplios cada día para derrotar al fascismo y salvar al país el único camino y la unión más profunda y total de todo el pueblo y de la clase obrero decía con justeza el flaco Ronnie Yarismendi los ocho compañeros asesinados cobardemente no eran los principales dirigentes del partido no eran de esos famosos que salen en la tele no eran ediles ni diputados ni senadores ni fueron ministros eran sí hombres jóvenes con hijos y con hijas chicos muy chicos algunos de ellos obreros metalúrgicos panaderos trabajadores del vidrio verdureros músicos eran todos afiliados a la central obrera eran militantes de base del frente amplio recién fundado tenían también la conciencia clara y la dignidad suficiente y las agachas como para venir desarmados a defender el local del partido y ofrendar generosamente su sangre si se trataba de defender la democracia y la libertad y nosotros y ustedes amigas y amigos hemos elegido venir a rendir tributo a los ocho mientras otros fueron a juntarse con la impunidad fueron a abrazarse con la muerte y con los verdugos y los represores hace pocos días atrás en la plaza de la bandera a pedir aclamar ellos por los pobres viejitos presos presos por torturar por reprimir y desaparecer compatriotas allí estaban algunas caras y rostros conocidos que ahora se avergüenzan de ser de la JUP y se quieren llamar de la JUP o sea cambiar el collar pero seguir siendo el mismo perro de siempre y allí vimos también entre ellos al expresidente Julio María Zangiretti uno de los campeones de la impunidad que sigue mintiendo y siendo el gran paladín de la también mentirosa teoría de los dos demonios algún día queridos compañeros y compañeras habrá justicia lo prometemos porque no nos vamos a rendir nunca porque no vamos a renunciar a inclamar por la verdad y por la justicia en luchar contra la impunidad y ese día ese día los ocho que siempre van con nosotros lucirán su mejor sonrisa y pagarán su culpa los traidores la 20 es además de construcción colectiva de memoria histórica lugar de definiciones políticas de respuesta al presente y de llamado a la lucha porque eso eran los ocho compañeros constructores de unidad y organizadores de la lucha del pueblo y en este acto también es especial porque luego de dos años sin poder estar junto luego de dos años de no poder vendir a levantar esta tribuna a cortar la calle y a darnos nuestro abrazo por la pandemia volvemos finalmente a ganar las calles a vernos abrazarnos y recontrarnos y nos encontramos ahora en un mundo que vive otra crisis del capitalismo económica financiera ecológica y social un mundo que dio la quiebra moral del capitalismo cuando en medio de una pandemia mundial no pudo garantizar la vacuna a todos los seres humanos porque concibe todo como una mercancía también la salud y el capitalismo como ha sido a lo largo de toda su historia tiene un componente terrible para salir de sus crisis las guerras rechazamos una vez más la guerra las y los revolucionarios defendemos la paz nos pronunciamos sin dudar un instante un segundo por el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y por la solución pacífica de los conflictos y si claro estamos hablando también de la guerra entre Rusia y Ucrania pero no solo rechazar todas las guerras es decir todas en las que hoy sufren porque la que hoy están sufriendo son los pueblos rechazamos las más de 20 guerras en curso en el mundo de hoy responsabilidad del capitalismo y del imperialismo rechazamos la guerra de la que todos hablan pero también la que nos ocultan la que no salen en la pantalla de televisión ni en los diarios ni se hacen virales en las redes sociales y denunciamos al capitalismo porque no puede dar respuesta a los problemas de la humanidad lo demostró la pandemia lo demuestra la crisis ecológica y lo demuestra la escandalosa desigualdad del mundo actual luego de la pandemia mientras los mil millonarios duplicaban sus fortunas cien millones de personas caían en la pobreza el laboratorio mundial sobre la desigualdad que coordina el prestigioso economista Tomás Piketty en su informe sobre la desigualdad global del año 2022 establece que el 10% más rico de la población mundial se queda con el 52% del ingreso mientras que el 50% más pobre la mitad de la población del mundo solo se queda con el 8,5% y con la riqueza las cifras son mucho peor el 10% más rico posee el 76% de la riqueza y el 50% más pobre solo sobrevive con el 2% Osfan que acaba de informar que es de dada la especulación y el aumento de los precios de los alimentos provocados en parte por la guerra más de 200 millones de personas pueden caer en la pobreza en lo que resta del año ¿y acaso todavía se atreven a decir que el capitalismo funciona bien? ¿para quién funciona bien? la 20 el acto de la 20 y la memoria de nuestros compañeros también es para decir con firmeza que hoy es más necesaria que nunca la construcción de una síntesis operadora de capitalismo nosotros al igual que nuestros ocho camaradas seguimos convencidos y levantando la perspectiva del socialismo del fin de la explotación de que la humanidad se organice en función de los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades y derechos y no para garantizar las ganancias del capital además estamos en un continente en ebullición donde los pueblos encuentran caminos para enfrentar la ofensiva del imperialismo y de las clases dominantes el acto también es para expresar una vez más nuestra solidaridad con Cuba y el reclamo al cese del bloqueo criminal de Estados Unidos y la defensa de la soberanía de su pueblo y también es para expresar nuestra solidaridad y las expectativas con que seguimos al gobierno recién instalado en Chile con Gabriel con Gabriel Boric a la cabeza para expresar desde esta tribuna nuestra esperanza en la nueva experiencia y la nueva etapa unitaria en Brasil con la federación de la esperanza y la candidatura presidencial del compañero Lula luego de haber sido víctima del odio de clase una verdadera aberración e injusticia que se cometió contra él en nuestro país mientras tanto venimos de librar una de las batallas de enorme importancia para enfrentar la imposición pura y duda del proyecto neoliberal de las clases dominantes un proyecto que busca concentrar la riqueza y el poder que es represivo recorta garantía y libertades públicas no es casualidad nuevamente enfrentando a una coalición o sociedad dirigida y orquestada por el herrerismo los unió el espanto los unió el miedo se juntaron con el único propósito de desplazar al frente amplio del gobierno y no tenían siquiera un programa tenían que hacer uno y lo llamaron LUC la indulgente consideración estirando como un chicle la constitución y las leyes jugando al límite mandando casi medio centenar de leyes juntas con 476 artículos aprobado en tiempo récord la respuesta del movimiento popular fue formidable logró darse los mecanismos y las formas para ponerse de acuerdo en poco tiempo de consensuar 135 artículos los más negativos y buscar el método de salir a buscar las 670.000 firmas que habilitaran la consulta el desafío no era fácil era un desafío enorme una nueva utopía oriental contra todo el poder y en medio de una pandemia y una vez más la hazaña fue posible no con 670.000 firmas sino con 800.000 firmas para que se hicieran un cuadrito que los multicolores no esperaban y que muestran la madurez de nuestro pueblo y la conciencia de una parte muy importante de nuestro pueblo así que estamos en otro escalón hacia el 27 de marzo recientemente pasado soportando todas las chicanas habidas y por haber y con la derecha utilizando el aparato del estado con muchos recursos económicos de su parte de lo que no había para salario y comedores escolares pero que aparecían para la propaganda con la complicidad de los principales medios de comunicación negándole la cadena de radio y televisión a la comisión del sí con el presidente de la república poniendo su investidura a favor del no siendo su portavoz principal y culminando una conferencia de prensa como cierre de campaña no logramos el objetivo compañeras y compañeros que no habíamos propuesto es la verdad dura amarga pero es la verdad pero no menos cierto es que no caímos derrotados no nos sentimos perdedores nadie baja la guardia ni los brazos no hay lugar para bajar los brazos en medio de la lucha más de un millón de compatriotas votaron el sí aún en esas condiciones decenas de miles han dado todo en estas brigadas que recorrieron los rincones de la patria que desafiaron el COVID-19 que salieron por momentos al rayo de sol y que por otros momentos tiritaban de frío en otras jornadas que se empapaban a veces por la lluvia y otros por el sudor que producía